Música Me encuentro con la Corte Real de Expomex 2016 Me encuentro con la Reina Carolina, bienvenida Muchas gracias Elsa También con la primera Es Melisa, ¿cómo estás Meli? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, que nos están acompañando Y por acá me encuentro con la princesa Que es Almanel y Silva ¿Qué fue lo que les motivó a participar? En este evento tan importante Como fue la selección de la Corte Real de Expomex 2016 Porque dijeron, voy a entrar A mí yo es un sueño que tenía desde pequeña A mí me encanta la feria, me encanta estar en la feria Yo puedo estar ahí todos los días Y fue como que la curiosidad vaya de saber Pues que se sentirá estar del otro lado La pensé mucho, fue como que Ay, lo hago, no lo hago por el tiempo Pero estoy muy contenta de que sí me animé La verdad, estoy feliz ¿Y ustedes? Pues mira, también desde chiquita O sea, siempre he sido como que Wow, vete a las reinas, a las princesas A toda la corte Pasear por la feria O sea, dice tú Se ve súper bonito O sea, representar a tu ciudad Es algo que realmente, o sea, de lo personal O sea, siempre he querido estar ahí ¿Y tú, Meli, qué fue lo que te motivó? Bueno, a mí me motivó el hecho de que mi mamá Estuviera siempre atrás de mí apoyándome Además de que desde hace tres años Yo quería participar, pero no podía por la edad Entonces siempre me gustó el ver las fechas de septiembre En donde siempre ibas a la feria y vi a toda la gente que estaba disfrutando con la corte real Se tomaban el tiempo para estar todas las de la corte con los niños Y todo eso me gustó Entonces eso fue lo que me motivó ¿Y por ejemplo, a cuál asociación representas? Yo representé a Caritas de Nuevo Laredo Ok Yo representé a lo que es el Club Rotario Villa de Nuevo Laredo Yo representé a la Asociación Protectora de Animales ¿Los requisitos cuáles fueron los que se tomaron en cuenta para su elección? Este, para entrar acá a participar a Dexfomex Ok, mira Primero que nada te piden una asociación que te represente Este, que tengas entre 18 y 24 años de edad Que seas de nacionalidad mexicana, claro Este, que estés soltera y sin hijos Este, algo más importante Les pido una habilidad de ti Les pidieron así de que tienen alguna estatura en específico Algún dinero, un peso, todo No, sus dos pueden entrar Sí O sea, todos los que tengan la disponibilidad y el gusto Yo no sé quién lo representan Sí Pueden entrar a forma parte de Por eso pudimos entrar Sí, no, no Es muy bonito de este concurso Que no nos piden nada de estatura O sea, algún régimen físico O sea, de que nada No importa, o sea, tu físico Tú puedes participar con toda la actitud Y cuentas mucho O sea, siempre y cuando tengas ganas Siempre y cuando tengas ganas Todo se puede Oye, y si tienen muchas actividades, ¿verdad? Sí O, por ejemplo, ¿a quién me quiere empezar a decir sus actividades referente de...? A ver acá, Meli Meli, que era de que se volvía loca Bueno, durante todo el mes de mayo Para preparación Estuvimos en cocteles y ensayos Los ensayos eran de lunes a viernes De 7 a 9, si mal no recuerdas Sí Y antes de eso, teníamos cocteles Por lo general, lunes, miércoles y viernes A veces los sábados Y era de 5 a 6 y media Y luego de ahí, pásate para el ensayo Cámbiate y corre para que vayas a poder ensayar Las sesiones de fotos Las sesiones de fotos también Y los cursos de maquillaje también Los cursos de maquillaje, muy bien Está bueno Los cocteles los organizaban diferentes lugares de aquí de Nuevo Laredo Diferentes empresas Diferentes empresas o restaurantes Y era más que nada para convivir entre nosotras y conocernos un poco más Conocer acerca de a dónde nos invitaban Y cuál era la personalidad de cada uno de nosotros ¿Entre cuántas fueron las que participaron? Para quedar ustedes Ok, bueno, comenzamos 20 Por cuestiones de estudios Dos ya no pudieron asistir En total, éramos 18 en el concurso Bueno, ¿cuál es tu aspiración después de este evento de terminar Expomex? ¿O cómo te piensas estar desarrollando y desenvolviendo? Yo creo que en lo personal A mí lo que me ayudó más Expomex fue seguridad en mí misma Y entonces me gustaría lanzarme a lo que es teatro ¿En teatro? Sí, aparte que de hecho nuestra reina del año pasado Ella hace teatro Así es, vale Entonces me nació la idea de Pues hacer teatro Hay algo diferente que no había hecho antes ¿Qué es la aspiración que traes, Diana? ¿O cómo te ves ya después de haber sido reina? Sí, a mí en realidad me gustan mucho lo que son los niños Este, y pues me decidí a estudiar también educación Este, y más que nada ahorita Expomex me va a ayudar bastante Porque todos sabemos, todo niño quiere ir a la feria Sí, entonces va a ser algo como que súper maravilloso para mí O sea, convivir con tantos niños y así O sea, es algo muy bonito ¿Tu otra aspiración que traes aparte de estar en Expomex más adelante? Bueno, mi aspiración a corto plazo es disfrutar la feria Y convivir con todos los niños y jóvenes y adultos O sea, es todo general Y a largo plazo, ahorita, la verdad no lo tengo muy claro Pero me gusta mucho el modelaje Entonces quiero dividir mi tiempo entre el estudio Y seguir en el modelaje en pasarelas y de fotografía Me comentaste que estás haciendo en Monterrey ¿Estás haciendo eso también u otra cosa? No, estudió en Negocios Internacionales y está muy padre Me ganó señorita Fotogenia Ah, también ganó señorita, bueno pues ahí va lo del modelaje Sí, sí, y aparte me gustó mucho convivir con los niños Quería estudiar también para educadora Pero sentí que no era mi camino Entonces me decidí por los negocios Pero a lo mejor estoy entre tener una agencia banal O si no, hacer una escuela No, pues son súper proyectos muy padres Sí, a largo plazo No, si te habías devolado el tiempo Ya ahorita en unos dos, diez años Ya te van volando cuando tengas todos Tú me comentabas, que es psicóloga Tantos detalles que hay a veces de que inseguridades Y cómo superarlas Porque que no haya límites, ¿verdad? Simplemente, ¿qué puedes tú comentarnos, Meli? Bueno, yo les diría que no existen límites Si ellas se proponen algo, pueden lograrlo O sea, no necesitas ni considerarte Estoy hermosa o tengo que tener un cuerpo perfecto O lo que sea Lo que sea que todas nosotras nos ponemos a pensar De que es que estoy muy gorda, es que estoy muy chaparrita O sea, eso no es impedimento para poder entrar Ustedes pueden entrar Echarle todas las ganas Y más que nada Sentirse ya que son unas reinas Porque no cualquiera puede entrar No cualquiera tiene esa valentía de poder entrar Pararse en el escenario Y estar así de Ok, ya no importa Estar expuesta a que te digan todo O sea, son muchas cosas que te envuelven Pero fuera de eso, si realmente quieren Lo pueden lograr Solamente es de que digan Ok, me voy a fijar la meta de que quiero entrar Entro Y ya que sea lo que Dios quiera Dios sabe por qué hace las cosas Y al final de cuentas Aunque ya estén ahí, ya es un paso más Porque muchos no lo pueden lograr Que les da pena Que les da pena O de que Pueden encontrar un sueño que tenían De que les da pena ¿Qué van a decir de mí o algo? Por ejemplo, tú en la futura Después pueden arrepentir Sí, y la futura psicóloga, por ejemplo ¿Qué no se puede decir? Este, pues Sí, más que nada Como dice Meli Este, que se fije en esa meta Que siempre hagan Lo que te den miedo a hacer Porque siempre eso va a ser Lo que te va a ayudar a crecer Este, a las chavitas Que estén considerando entrar a Expomex Realmente yo les digo que lo hagan Porque yo estaba así Yo, el día de cierre registro Dije, mejor no voy Yo pensaba, es que no O sea, ¿cómo lo voy a hacer? De seguro las chavas van a estar bien bonitas Así ya van a saber Y yo no Pero Pensé eso O sea, de que si te da miedo Hazlo Entonces Llegué ahí Gracias a Dios Lo llevé 17 amistades muy bonitas Y Y realmente Aunque las personas Piensen que estas cosas Superficiales Te digo Como te digo A mí En lo personal Expomex Y a nuestro coreógrafo Hizo Pues Que subiera mi seguridad Entonces Este tipo de cosas Realmente te ayudan Para la seguridad Y no te traen Tanto para abajo O sea, te hacen crecer Porque es un miedo Vaya O sea Presentarte al público Para irte Sonreír Aunque estés temblando Pero Después Todo son recuerdos Muy bonitos Que te dan risa En algún momento Y acá Nos vamos a un corte Pero falta la reina ¿Qué mensaje Nos puedes dar A todo sencilla Para las mujeres en general? Cualquier cosa Que Se propongan O sea Que no se pongan límites O sea Todo Todo Que lo hagan Si ellas quieren No sé Llegar al Segundo escalón Que lo hagan Que nada Les impida Realizar sus sueños Porque todo Se puede en esta vida ¿Cómo está El Maneli De que Voy o no voy? Por su ánimo ahí Y ya la vemos aquí De princesa Les agradezco muchísimo Que hayan estado Aquí en Estudios Delights TV Y bueno Vamos a estarlo Siguiendo Porque Vienen varias sorpresas Y bueno Ahorita no es un corte comercial Y nos despedimos Por lo pronto De la corte Corte real De ExpoMex 2016 Bye amigos Ahorita los veo Bye Bye